Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a Noticias en Navarra. Vamos a leer otras denuncias de Facebook que quedaron pendientes. Buenas tardes. ¿Dónde pondría un comentario sobre los paraderos de camiones que quitaron del Seguro Social? Porque yo soy una persona discapacitada y todos los camiones tienen que llegar al mercado y luego caminar al Seguro Social. O sea que no pensaron en que nos afectaría a nosotros las personas con discapacidad y de la tercera edad que nos hacen caminar mucho. Pues ahí está la denuncia. También tenemos otra denuncia. Queremos ver si nos hacen el favor de poner esta noticia. Somos un grupo de maestras jubiladas que desde hace meses no percibimos ni un peso de nuestro salario. Somos personas adultas mayores que vivimos de nuestra pensión y vamos al banco y nos dicen que la pensión está suspendida, que nos jala todo el dinero de la pensión, una financiera, perdón, exitus. Hemos acudido a derechos humanos, a la Conducef y aún no tenemos ninguna respuesta. Solo nos dicen vayan y pongan una denuncia en la PGR. Tenemos muchos meses sin cobrar y no tenemos cómo sostenernos para nuestra alimentación. ¿Podría publicar esto? A ver si por pura casualidad alguien nos puede hacer caso. Somos varios maestras que dejamos nuestra vida enseñando a la niñez campechana. Bueno, ahí está la denuncia de las maestras y nos vamos a ir con otra denuncia de Twitter. El dueño de esta chicharronería presume protección del ayuntamiento. Foco de infección. ¿Dónde está salubridad para checar este establecimiento? Ubicado frente a la Glorieta de Concordia. Protegido por el ayuntamiento porque está en área pública y en el paradero del autobús. Ahí está. Ahí está la imagen para que lo chequen las autoridades. Nos vamos a ir con otra denuncia de WhatsApp. Piden vigilancia en la calle 22 sin número del barrio de San Juan, en Eselchacán. Ahí están las denuncias. Y también tenemos denuncias al Facebook en vivo. Buenas tardes, licenciado André. Buenas tardes, licenciado André. Yo como siempre de grosero. Bueno, nos dice Luis Lugo. Nos manda saludos. Y también nos están viendo desde Mérida, Yucatán y desde Ticula, ahí donde se hacen zapatos finos y de la mejor calidad en la península. Saludos hasta ahí. También nos dice Juan Esteban Díaz Acostas. Nos manda saludos. Y Juan, él mismo, nos dice que saludemos a su esposa Marta Ofelia Pérez Ramírez. Pepe Toro Huicap nos dice que están echando la hueva. Me imagino que se refiere a los de la fiscalía que estaban hace rato... Ah, claro, porque nosotros aquí trabajamos. Aquí estamos trabajando completamente. Trabajamos y lo decimos. Si no, ahí está el licenciado Carlos Martínez, que es el que más trabaja. Y también nos dice José Gilberto Avilés Peña. No atienden. Fui a poner una denuncia y me pidieron que busque, me imagino que a quien estaba denunciando, y nunca me atendieron aún con los daños que fue a presentar. Eso nos dice José Gilberto Avilés Peña. Y Arturo Eguan, pues nos dice la señal. Estamos monitoreando toda la señal en vivo de este noticiero que sale a través de las redes sociales del YouTube. Y bueno, la señal está bien, a lo mejor es tu internet. Así que reinícialo, chécalo ahí, porque estamos completamente en vivo transmitiendo noticias. Muétre su celular para que lo vea la gente. Mírenlo, aquí estoy yo dos veces. Así, Fari, de las cosas. Tirando aceite, licenciado André. Pero bueno, vamos a ir con más información, porque resulta que siguen los catorrazos en el Partido Acción Nacional. Hoy en conferencia de prensa, los panistas denunciarán al gobernador de Puebla, Rafael Moreno. Esto por presuntamente financiar la campaña del senador Jorge Luis Lavalle Mauri, en busca obviamente de la dirigencia estatal del PAN. Así que vamos a ver la intervención del regidor para ver qué fue lo que comentó. En los próximos días, repondremos una denuncia en contra del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, ante la Comisión Interna de Corrupción del PAN, que preside el licenciado Luis Felipe Braume. De igual manera, haremos una petición al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, Ricardo Amaya Cortés, vigile y sancione la intromisión de personas ajenas a nuestro Estado, como es el caso del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que vio a gente de manera ilegal a estar interviniendo en el proceso interno para la elección del presidente del Comité Directivo Estatal de Campeche. Sabemos todos que las elecciones internas para elegir quien presidirá nuestro compromiso de diligencia en Campeche es el 14 de agosto y para ello prevemos una contienda interna donde prevalezca la armonía y sin previdencia la cordura. Por lo que solicitaremos se vigile oportunamente la intromisión de gente ajena al proceso que se avecina. No creemos gente que se intrometa ilegalmente a desestabilizar la elección, por ello nuestro llamado a nuestras autoridades nacionales para las sanciones correspondientes. Los legisladores de Acción Nacional lamentamos que incurran en esos actos de desesperación para ensuciar el proceso de la elección con el propósito de empañar y además de querer adelantar la carrera presidencial de Moreno Valle. Siendo que quienes ya, entre comillas, apoyan en Campeche, se acercan a la militancia pidiendo el voto para Margarita Sábal. Reintagramos la elección interna, es competencia exclusiva de los panistas campechanos. Queremos que se ponga un alto a las trampas y triquinuelas. Para tratar de violentar la elección interna hay que respetar la voluntad mayoritaria de los panistas campechanos. Hasta hoy panistas de Champotón, Campeche y Calquinín han denunciado que cuentan con testimonios, fotos y números de plantas de vehículos de gente que no pertenece a nuestro Estado y los están viendo a visitar y ofreciendo dinero por su voto para el día 14 de agosto. La sanación viene desde luego desde la inhabilitación de aquellos panistas que estén cometiendo ese tipo de actos o inclusive hasta la expulsión que podría darse de comprobarse lo que nosotros estamos denunciando. ¿Hay personas aquí en Campeche? Sabemos que... Partido Acción Nacional, Faride, ¿por qué esta es una respuesta clara de las acusaciones que hizo el grupo contrario del senador Jorge Luis Lavalle respecto a que el regidor Hermilo Arcos May no había solicitado licencia para contender en fórmula con Yolanda Valladares Valles? Entonces él está respondiendo a esta acusación que hicieron, que hizo la fórmula adversaria y les aseguró que pase lo que pase, él va a ser el secretario, el próximo secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN. La planilla la hará pública la comisión electoral a partir de que califique los registros, no se despeden, será antes del día 15 obviamente. Y lo segundo, estaré en la planilla de la licenciada Yolanda Valladares, no nada más estaré, seré el secretario general de ese Comité Directivo Estatal, tan así como me lo permitan tanto la ley orgánica del municipio del Estado de Campeche y la convocatoria del Partido Acción Nacional para el cual fuimos convocados todos los ministros. La misma comisión, pero a mí no me está sufriendo nadie. Yo seré el candidato a la Secretaría General tan pronto y me lo permita. La convocatoria y la ley orgánica del municipio, convocatoria que yo no fui el que la elaboré, la elaboró un ente diferente con las mismas reglas que traen nuestros estatutos generales y la ley orgánica que hizo el Congreso del Estado. Así las cosas, por lo pronto iban a interponer una denuncia ante la instancia que corresponde, primero creo que es al interior del partido y ya después, si no tienen una respuesta que les satisfaga, pueden hacer uso del tribunal electoral que también dirime este tipo de situaciones. Pero ahí no para la cosa porque ya empezaron los catorrazos al interior del partido y vea usted lo que está circulando en redes sociales. Vamos con la primera imagen, a ver licenciado André, déjala por favor. Lo que dice aquí, esto es de Álvaro Omar, en su perfil de Facebook, nos dice el padre del senador, el PRI, le dio poder y fortuna. Esto es parte de la guerra sucia que ya se está viviendo. Y eso que todavía no comienzan oficialmente las campañas, es hasta el 15 de este mes, el próximo viernes, cuando ya empiezan las campañas al interior de este partido. La rata Mario Ávila Lizárraga, ahí está, porque está apoyando al senador Jorge Luis Lavalle, no le digo licenciado, en lugar de que se pongan a trabajar, a ir a hacer la talacha de convencer a la gente para que voten por ellos, ya están con la tranquiza en las redes sociales. ¿Hay otra más? Ahí está, déjala por favor. Y el socio también fue priista, esto acusando al excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche, Jorge Rosiño Labrao. También esta imagen en contra de Juan Carlos del Río, quien es el aspirante a secretario general por parte de la fórmula del senador, dice ahí el buscador de contratos y, bueno, no se logra... Es un motor de apuestas. No se logra... Hay otra más, otra más, pásenla, pásenla. Vayan pasando todos. Uno de los primos, este es el primo del, claro, del senador Lavalle, ¿no? Juan Carlos. ¿Hay otra más? Ahí está, esta es toda la que... Soy Pachita, conóceme, como senador en el 2013, gestioné 430 mil pesos para cada compañero panista. En el 2009 intenté sobornar al diario de Yucatán. Como delegado de Cedesol, transferí millones de pesos a mi hermano Leonardo. Protegí a Mario Ávila del fraude que cometió en Pemex. Gestioné recursos para Palizada y Carmen mediante una... Módica, mochada del 30%. Denuncié el robo de mi camioneta por borracho. No recordé dónde la dejé. Ahí están los trancas al interior del partido. Pero bueno, así las cosas, ¿verdad? Y todavía se va a agudizar más. Fíjate que esto de que estén involucrando a un gobernador, todavía gobernador como Rafael Moreno de Puebla, pues puede trascender, ¿eh? Porque este señor, todo mundo sabe que está buscando ser candidato de su partido a la presidencia de la República. Así que a lo mejor por ahí estén o quieran matar dos pájaros de un tiro, Faride. Vamos a ver qué es lo que sucede posteriormente durante esta contienda entre los panistas. Así es, pero bueno, ya estaremos muy en la expectativa de lo que va a suceder al interior del Partido de Acción Nacional. Y aquí el licenciado Adriel formalmente y puntualmente le está dando a conocer. Vamos a ir con otra información, porque pequeños comerciantes de la CENOP rompen convenio con el SAT. Obviamente esto lo denuncian, que lo están multando injustamente. Los están multando injustamente. Ahí están los aspectos de la conferencia. Y vámonos con la intervención de María González Cajún, presidenta de la Federación de Comercio, de Pequeño Comercio en Campeche y vicepresidenta de la Cámara de Comercio Nacional. La Secretaría de Hacienda pacta con nosotros un convenio donde no pagamos impuestos durante los años 2014-2015 y supuestamente había un acuerdo en que lo que iban a hacer, por decirte, eran exhortos al contribuyente para que ellos se enteraran de que tenían que cumplir en tiempo y forma para no tener, por decir, vaya a ser motivo de una multa. En el mes de septiembre se firma el convenio fiscal con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. El que falló aquí es la Secretaría de Hacienda a no hacerles saber a ellos o no notificarles, vaya, los acuerdos que teníamos, porque a nivel federal lo que se venía haciendo hasta el mes de agosto eran exhortos para nuestra gente, exhortos al cumplimiento de lo que debían, lo que tenían que hacer. Y definitivamente, en el mes de septiembre, cuando se firma el convenio fiscal con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, empiezan los requerimientos, porque, bueno, a ellos así les dicta la ley, ellos están cumpliendo con su trabajo, pero estos requerimientos que son de septiembre del 2015 ya traen una multa. Entonces, las multas son de 1.240. Por eso, definitivamente, a partir de este momento en que ya las multas son una realidad, rompemos toda tregua con la Secretaría de Hacienda. Hoy, los ocho estados que llevamos esta defensa vamos a pugnar, vamos a luchar nuevamente porque el régimen de pequeños contribuyentes se restituya, que vuelva a ser lo que era antes, porque con el régimen de pequeños contribuyentes no teníamos este tipo de acosos. Estuvimos trabajando con finanzas del Gobierno del Estado, la cuota fija, y nunca tuvimos problemas. Entonces, definitivamente, si Hacienda quiere acabar con nosotros, no nos vamos a dejar. A nivel federal tenemos una comisión donde yo formo parte, que nos juntamos. Primero Dios, en los próximos días debe haber una reunión en la ciudad de Guadalajara, donde yo les haré saber en su momento los puntos a tratar. Y definitivamente que vamos, o sea, no queremos el RIF, porque si el RIF nos está perjudicando, lo vamos a sacar de nuestra vida. Pero lo tenemos que hacer como debe ser. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ir contra Hacienda, porque no puede ser posible que ellos vengan a acabar con el poco patrimonio de nuestra familia. Nosotros, en lo que es la federación, maneja 3.800 pequeños contribuyentes en todo el Estado. Y aquí en la ciudad tenemos 1.500, de los cuales, dentro de todo el Estado, tenemos 70 afectados con estas multas, que van de 1.240 en adelante. ...desde la Senón, porque los están multando injustamente. Y en otra información, Checú denuncia corrupción en la Sedatu. Esto porque avalaron la venta de tierras a particulares, despojando a los ejidatarios de Champotón y Pomuch. Vamos a ver lo que dijo Checú en esta rueda de prensa. El problema que se está generando, y el problema que se está generando, lo están generando las mismas instituciones, lo están generando Sedatu, lo están generando el mismo, la autoridad municipal incandelaria, se está midiendo ahí, también sin la anuencia de los comisarios ejidarios, sin la anuencia de las asambleas generales, el que se metan autoridades hay ahí. Queríamos venir aquí para ver a la delegada que nos desmienta esto que están pidiendo los elegidos Pomuch, el comisario ejidal con su directiva, en cuanto a ese tipo de negociaciones que se están dando por gentes ajenas al comisario, a la directiva ejidal, ajenas a la asamblea general. Nosotros estamos conscientes que este procedimiento para regularizar tierras nos ha llevado años, nos ha llevado luchas, nos ha llevado movilizaciones, y que tenemos acuerdos firmados con oficinas centrales, trabajos realizados con oficinas centrales, que es el punto número uno, que por eso estamos luchando, por el respeto a estos acuerdos que tenemos firmados, donde ha firmado hasta el gobierno del Estado. Lo otro, el problema que se tiene ahí ahí, las ventas que se siguen dando de tierras de certificados de uso común, en la cual precisamente el señor, este ex comisario Amado Vargas, a pesar de que ya no es comisario ejidal, sigue con el tráfico de tierras, y decimos tráfico porque no tiene la anuencia de la asamblea general, y esto es lo que está complicando precisamente este problema, que nosotros no estamos dispuestos a seguir aguantando. No está la delegada, los compañeros piden aquí a los compañeros que públicamente desmientan precisamente esto, que no están implicados, porque por ahí se sabe ese dato con el que están asesorando, los datos directos que están habiendo, eso es lo que nosotros... Claro que se puede hacer, pero siempre hay una autoridad ejidal y hay una asamblea general. Bueno, y como ustedes ya no conocen, amenazó con que si no hay respuesta, el día de 8 va a regresar con toda su gente. Vamos a ver qué dijo. 8 de agosto, aquí vamos a estar ya con nuestra gente para destrabar todo esto, porque vemos, siempre nos acusan de que nos movilizamos, de que marchamos, de que cerramos carreteras, pero lo tenemos que hacer, porque no somos escuchados. Yo creo que esto ya llegó a su límite, esto se está... no queremos que haya muertos allá, porque esto es lo que se va a ocasionar con la sobreposición de las ventas que andan haciendo gente ajenas a la directiva ejidal, eso es lo que va a ocasionar. Y antes de, vamos a venir el 8 de agosto a exigir, respecto a los acuerdos firmados, ya una solución al conflicto de tierra que tenemos. El 8 al menos decimos, vamos a estar, porque vemos tanto tortuguismo en esto, vemos que aquí se tiran las pelotitas todos para el problema, y ya venimos a aclarar situaciones. Yo creo que esto ya basta de tantas vueltas y de tantos discursos, porque aquí la gente de Sedato tiene que también asumir esa responsabilidad seria en relación a este problema, que no es de ahorita, que ya tienen sus años y que esto se nos está complicando precisamente por ese tortuguismo. Bueno, y ahí mismo en esta reunión tenemos también la intervención del subdelegado jurídico de la Sedato en Campeche, David Jesús Kep, que él dice que no avaló la venta de estas tierras. Vamos a ver qué dijo. Los acuerdos que se van a la delegación no solo existe al respeto de los acuerdos que se han tomado en las últimas anteriores, sino también existe una obligación por parte de la Secretaría de mantener siempre la legalidad con la cual se han llevado todos estos. Nosotros en este momento podemos afirmarle, y no solo afirmarle, sino cuantificar, porque no es una cuestión nueva esto que se está dando en los sentidos, que la delegación no ha avalado ni una compra de tierra.